Muy buenos días, mi nombre es Jerónimo García Ramírez, trabajo en la biblioteca de Pantepec, Chiapas, que lleva por nombre Juan Sabines Gutiérrez, con número de red 3336. Voy a hablarles un poco de la experiencia que yo he vivido en estos 18 meses de trabajo. Pues la verdad para mí ha sido muy importante y además muy provechosa porque hemos aprendido cómo desarrollar diferentes tipos de estrategia para poder ampliar la comunicación y de igual manera enseñarle a muchos niños que tengan el gusto por la lectura. De igual manera tuvimos una gran experiencia cuando realizamos las vacaciones en mi biblioteca que fue en el año 2019. Podemos ver cómo los niños tuvieron una gran experiencia y aprendieron muchas cosas como cómo leer, que es una portada de un libro, aprendieron a realizar diferentes tipos de manualidades con botellas, ahí tocamos muchos temas de reciclaje. Al igual pudimos trabajar con pintura y trabajamos un poco con tecnología que enseñamos a los niños a usar las computadoras. Espero de igual manera que sigamos aprendiendo más y a usted señor licenciado Fernando Cisneros le quiero mandar un cordial saludo y gracias por todo el apoyo que usted nos ha dado.